Para el siguiente caso de integración tenemos aquí la integral impropia de menos infinito hasta infinito de e a la x sobre e a la x más 1 diferencial de x. En este caso si se dan cuenta podemos observar que ninguna de las que hemos hecho anteriormente cumplen con este tipo de integral impropia. Lo que vamos a utilizar sería entonces el tercer recurso que es el que tenemos aquí, donde si ven claramente tenemos que hacer dos integrales, dos por separadas, que separadas son cada una individualmente, de las que hemos hecho en los ejemplos anteriores. Entonces aquí tendríamos que aplicar lo siguiente, coloco la integral de menos infinito hasta el valor de una constante c. Ese valor de la constante c que yo voy a asignar va a ser el 0. ¿Por qué 0? Porque cuando nosotros evaluemos ese 0 va a ser más fácil que nosotros podamos llegar al resultado sin tener que aplicar otra operación. Entonces aquí es necesario que apliquemos un valor de constante que no sea demasiado grande. Puede ser 1, puede ser 2, 3, el que sea, pero yo recomiendo siempre apliquemos el número 0 arriba. Entonces voy a colocar aquí el 0 de e a la x, colocamos aquí e a la x sobre e a la x más 1 diferencial de x más la integral, en este caso sería de 0 hasta infinito de lo mismo de e a la x sobre e a la x más 1 diferencial de x, de esta manera. Ahora una vez que tenemos esto nos damos cuenta que para poder integrarlo es necesario que nosotros primero podamos aplicar esto a cada caso de lo que tenemos acá. Acá por ejemplo la primera es de menos infinito a 0, que es prácticamente el segundo caso, entonces ponemos acá el límite, límite de a cuando tiende a menos infinito de a, en este caso ponemos a, hasta 0 de e a la x, esto es a, por aquí, e a la x sobre e a la x más 1 diferencial de x. De este lado tenemos también el límite de b cuando tiende a infinito y colocamos aquí el valor de 0 hasta b de e a la x sobre e a la x más 1 diferencial de x, de esta manera. Ahora lo vamos a seguir aplicando aquí ahora para poder integrar esto, sabemos nosotros que si seleccionamos por ejemplo a u como e a la x más 1, nos vamos a dar cuenta que la derivada de u es e a la x diferencial de x y cumple con lo que tenemos acá arriba que es e a la x de x, también para la otra integral e a la x de x, puesto que son la misma. Entonces aplicando esto nos vamos a dar cuenta que esta integral quedaría de la siguiente manera, aquí quedamos límite de a cuando tiende a menos infinito de lo siguiente, si este e a la x de x es de u y a la x más 1 es u, lo que vamos a tener aquí es un logaritmo natural de e a la x más 1 y esto evaluado desde a hasta 0. Y en el siguiente caso nos quedaría más el límite de b que tiende a infinito de logaritmo natural de e a la x más 1 que va a estar evaluada de 0 hasta b. De esta manera, entonces aquí vamos a observar claramente que nosotros empezamos a evaluar para que veamos que es lo que nos va a dar cuando apliquemos el límite. Entonces dejamos nada más la notación del límite aquí y empezamos a evaluar la primera integral. e a la x, que en este caso cuando vale 0, e a la 0 es 1, por lo tanto 1 más 1 nos va a dar logaritmo natural de 2. Colocamos aquí 2 menos, y empezamos a hacer la otra resta, e a la a, colocamos aquí e a la a más 1 y cerramos. Colocamos aquí y ponemos el límite de b cuando tiende a infinito y hacemos lo mismo acá, la evaluación. Y aquí nos quedaría e a la b más 1, e a la b más 1 menos el logaritmo natural de e a la 0, pero e a la 0 es 1 y 1 más 1, aquí también nos quedaría 2. Vamos a ponerlo así. Ahora sí, vemos qué va a pasar con esta integral. El logaritmo natural de 2, pues sí, nos va a dar un valor numérico, pero aquí qué va a pasar cuando evaluamos a menos infinito. Por ejemplo, e a la menos infinito es como si nosotros tuviéramos, ojo, fíjense lo que vamos a poner aquí, e a la menos infinito, es lo mismo si ponemos 1 sobre e elevado a infinito. Y 1 entre un número demasiado grande, prácticamente esto haría que todo esto, vamos a borrar aquí, que todo esto tienda a 0. ¿Ya? Entonces esto que está aquí sería para nosotros un 0. Por lo tanto, lo mismo pasaría acá. Aquí sería e al infinito, pues es infinito, infinito más 1 es infinito, logaritmo natural de infinito, esto es infinito. Por lo tanto, esta integral que tenemos aquí no existe. Y si tenemos que esta parte sí existe y esta no existe, entonces podemos decir nosotros, en conclusión, que esto diverge. La única forma que pueda converger es que ambas integrales que hicimos aquí tengan que converger. Si no convergen las dos integrales impropias, entonces nosotros no podemos afirmar que eso converge. Simplemente colocamos que esto diverge, tal como nos dio este problema.